hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal tu canal el canal de todos vosotros sí 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 de todos de todos de todos de todos bienvenidos aquí estamos con un nuevo vídeo bueno en primer lugar quiero mandar un saludo a un compañero para los prometidos de lugar y yo siempre hago lo que prometo es cuidado bueno se llama que y tiene un canal estupendo desde aquí le mando mi apoyo os dejaré el link debajo así por ahí debajo para quien quiera se puede suscribir a su canal es un youtuber que no hace mucho que ha empezado y yo desde aquí le mando mi apoyo total ahí está compañero un saludazo bueno y también a una compañerita que tengo por ahí de youtube que recién ha empezado hace muy poquito y le quiero dar un empujoncito ahí está ella me pidió por favor ayuda un poquito pues ahí está el juan te manda un poquito de ayuda el canal de mi compañerita se llama evelina bueno cuidado evelina disnescaya ahí está una pequeña youtuber que recién hace poco que empieza también os dejaré el link por ahí debajo quien quiera suscribirle los apoyos son bueno una maravilla y bueno vamos al lío si vamos al lío hoy os voy bueno a enseñar un truco para fliparlo si un truquito que me saco de la manga por ahí muchas veces os habéis encontrado bueno no me apetece salir de casa basta un poco tengo mucha pasta para ir al cine o para ver un peliculón o si os voy a enseñar un truco para ver un truco para ver películas de cartelera y de todas las que queráis y lo más importante gratis sí 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 gratis ahí está una película que puede estar en el cine pop ahí está os lo voy a enseñar chicos no lo perdáis empecemos bueno 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 aquí estoy chicos aquí aquí agua 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 aquí estoy si aquí estoy bueno vamos a empezar chicos con ese truquito para ver películas bueno y recordar no habéis de dejar de ir al cine yo soy un cine filo a tope esta aplicación os la enseño por si os encontráis pues bueno en casa ahí con la chat y vamos a ver un peliculón yo os lo enseño para eso chicos no para que dejéis de ir al cine ni nada de todo eso un truquito para ver peliculones o podéis usarlas amiguitos youtuber para coger una escena de la película y ponerla en vuestros vídeos con aplicaciones que os he enseñado anteriormente snap tube o do recorder cuidado podéis usarla de mil maravillas lo primero que hemos de hacer es ir a google si a google la madre de las cosas a google y vamos a buscar repelis tv cuidado ahí está lo tenemos ahí repelis tv si de veris tv bueno veréis que sale aquí varios apartados de repelis le vamos a dar al primero que sale arriba si si al primero bueno y ya nos aparece casi al acto la página web de repelis tv repelis tv bueno es un sitio para suscribiros os podéis suscribir y veis películas os cobran por películas o talla y hay varias opciones de mensual y tal bueno pero nosotros ahí está el trucazo que os voy a enseñar funciona en smartphones terminales android o tablets terminales android funciona yo lo he probado en otros terminales que no son de android y no me acabado de chutar cuidado también lo habéis probado en mi smart tv y tampoco me ha chutado os pide ya la suscripción y el pago y tal pero siempre podéis conectar vuestro smartphone android a vuestra smart tv mediante conexión rápida que os da opción ya al mismo terminal y la podéis ver en la tele pero bueno peliculazo bueno vamos a ver por ejemplo aquí veis tenéis los últimos extremos de cartelera los vigilantes de la playa los piratas del caribe la de alien nosotros vamos a ponerle por ejemplo no se mira 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 que aquí hay la mujer maravilla porque a mí me encanta es un mujerón aquí está veis ella sale la película mujer maravilla película 2017 de la información de la película sin gnosis de la misma y la para ver la película ya os dice aviso próximamente en mejor calidad claro si películas que están en cartelera al principio la veréis de una calidad así de aquella manera pero la van mejorando cuando sale de cartelera ya la han mejorado ya podéis ver pues película lo importante del truco le vamos a dar una vez a la flechita del medio al play una vez una vez os va a salir una propaganda cuidado a veces un poquito propagandas guarrillas le tiráis para atrás y le dais otra vez al play otra vez ahí está primera vez segunda vez tarda un poquito en cargarse pero cuando se carga la película pata plom empieza ahí la tenéis chicos bueno como veis chicos peliculón aquí tenemos la mujer maravilla sí 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 empieza el peliculón bueno vamos a probarlo con otra película podéis ver infinitas películas lo vamos a probar con otra película eh porque veis que esto no falla pero nunca vamos no falla no falla ahí tenemos peliculazo la mujer maravilla uy 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 que me pone bueno me pone todo ahí está chicos bueno por poco me como esta micro de la de la moción de la moción si nos vamos a buscar otra película sí sí bueno ahora hemos puesto aquí pero bueno empezamos de nuevo vamos a ver qué película qué película qué película qué película qué película qué película bueno bueno ahí está los vigilantes de la playa sí 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 aquí veis lo mismo os sale la película os sale una simnosis de la misma y vamos a hacer la misma operación le vamos a dar una vez al play del medio una vez una bueno a la segunda vez os empieza la película a la primera os sale una propaganda y a la segunda ahí tenemos peliculón los vigilantes de la playa hay algunas escenas que para qué bueno algunas escenas pues ya sabéis las podéis usar bueno para vuestros vídeos amigos sí 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 pero cuidado acordaros no dejar de ir al cine esto yo lo pongo por si estáis por ahí pues bueno acurrucaditos con vuestra pareja ah no me apetece ir al cine pues mira peliculón al canto peliculón y palomitas que eso nunca falla nunca falla chicos bueno espero os haya gustado este vídeo os haya gustado este truquito os he enseñado bueno aquí está bueno 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 ya empiezan a salir ahí todas las chicas por ahí de vigilantes de la playa bueno también hay chicos cuidado que aquí hay hay para todos y para todas claro está bueno un saludazo muy grande a todos mis compañeros de la alianza a todos mis suscriptores que los quiero un montón que ahí estoy con ellos y bueno a todos los grupos que estáis suscritos por allí un saludazo de corazón para todos vosotros sí sí para todos sí bueno amigos nos vemos muy pronto por aquí en mi canal tu canal el canal de todos vosotros bueno yo me parece que voy a seguir mirando la película pero bueno la imagen tremenda como podéis ver lo que puede fallar al principio es un poco el sonido cuidado pero lo va mejorando acordaros un besazo bueno bueno esto qué es menos mal que el john está dormido porque si se entera que estoy mirando esta película bueno 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 me echa del sofá tranquilamente bueno amiguitos nos vemos sí pero bueno se acaba esto no que sí que nos vemos que sí que nos vemos bueno 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 pero esto qué es venga cortadillo ya que ya hemos terminado que sí bueno amiguitos un besazo 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 Gracias por ver el video.